ahora viene la temporada chévere del béisbol me gustaría jugar en los mariqueros no no los marineros es más me gustaría pichar salúdame ahí a don Teo que está en este momento está con nosotros un cordial abrazo seguramente que te está cogiendo si no contestes porque está corretiendo viernes para cobrar bueno como decía mi papá el día de la varilla y las malas voluntades y las malas voluntades de los viernes oye es que es 15 como es el equipo como es el equipo los mariqueros yo te voy a hacer una explicación dice Teo ride on the money está lloviendo ah está en cuidado mi marengo me daña ese salchillón cervecero bueno vamos a tener repito amigos oyentes en esta en esta serie de pelota vamos a tener un entretenimiento bastante emocionante interesante para disfrutar ya lo vi ya lo se lo ve espérate que ya con él vamos ahí él está oyendo él está oyendo Lilo si vas a ver un partido de pelota no en pelota de pelota una pelota partida como una pelota partida como así no 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 que si vas a ver un juego de pelota procura reunirte con amigos que sepan debates y pelota porque te vas a entretener mejor si los tipos saben porque te dicen las estadísticas te dicen esto este tema nacional tal cosa lo que está diciendo porque 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 señora viene en el béisbol que está bateando uno y hay otro allá moviendo el bate porque como así hay uno que está agitando el bate allá on deck no sé pero me parece más interesante aquel que está moviendo el bate eso se llama con la carabina al hombro Lilo espérate que si te dice Teo ponle ponle como se llama eso Teo eso se llama con la carabina al hombro con la carabina a ti que te encanta la voz de Teo dile algo a Teo porque estaba peleándote Teo aquí que la voz de Teo que no se que yo veo el timbre de Marquito acá le vi un timbre así como de Teo pero me dicen que ya estaba correteando el cheque bueno la verdad es que el cheque aterrizó Lilo pero Lilo como te gustaría estar a ti on deck o en el hoyo no para mi en el hoyo no señora yo me gustaría vuelvo y te repito me gustaría estar al lado del que está siempre hay uno que no batea que está moviendo el palo el bate el bate bueno el bate el que está on deck ese está esperando me importa que esté donde esté no importa pero que esté ahí le voy a explicar lo que quiere decir el verbo pichar porque hay gente de Antioquia que nos está oyendo y de pronto dice miren esos vulgares y pueden apagar el radio y aquí la colonia antioqueña es bastante numerosa pregúntale los del chomis los del que los del chomis paseo bolívar ah paseo bolívar exactamente es una colonia gigante con poder aquí con gran poder entonces quiero explicarle nuevamente a esa gente cuando tú dices que quieres pichar pudieran pensar los antioqueños y alguna gente del interior del país que tú estás pidiendo a gritos que te que te que te que te sí que es plevedad es plevedad que tú quieres hacer otras cosas se llama se picheo el verbo pichar es la actitud de lanzar es un anglicismo es un anglicismo porque se llama pitch entonces nosotros acá en el caribe lanzar los tropicalizamos como por ejemplo antes decían el envío decían los narradores los mexicanos dicen hay vida de la pichada pero yo tuve una amiga santandereana señora una anécdota cuando andábamos nosotros peladitas en la primaria una pelada que llegó de Bucaramanga y el profesor de nosotros tenía dos lagañas que llamaba uno de nosotros y la pichada le dijo profesor tiene dos pichas en los ojos para la gente santandereana las lagañas no son es algo podrido es picha es mango tapicho dice entonces la muchacha le dijo al profesor el profesor tiene dos pichas en la cara eran dos lagañas es un término santandereano imagínate tú eso imagínate tú qué tal que llegue una joven de esas acá y alguien de nosotros tenga una lagaña y dice usted tiene una vaina de esas en el ojo aquí por radio imagínate es como llegar a usted y decirle a una pelada al interior tú eres un bollo se puede llevar una cachetada a ver llegó el papá de Juan Carlos Rodero no 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 llegó aquí le dicen a Freddy Escalzo le dicen el comandante Chávez porque él prácticamente él se volvió venezolano porque lleva como 40 años allá así que dice concha le vale vergatario tú sabes como a una persona que es ¿cómo se llama? arrestada y que es así entonces le dicen vergatario que fue el celular que creó Chávez creó un celular que le llaman vergatario para referirse que es como nosotros diríamos aquí la la gáver y lo decimos cariñosamente en un tono caribeño pero los maracuyocas no dicen ¿qué es la qué es la vaina? ¿qué me estás haciendo tú? bueno en todo caso por respeto a la colonia paisa que es numerosa cuando Lilolay dijo eso quiero pichar quiso decir quiero lanzar jugar béisbol ojo ojo con eso porque puede resultar una grosería de parte nuestra me cuenta el Juan Valdés costeño que allá en Sao Paulo le dijo a una amiga hombre olvidé mi saco en una buceta mierda casi lo asesinan dos palabritas críticas allá son viado que son los Lilolay y buceta voy a decir viado oye a ver lo que pasa es una cosa en América Latina somos un continente separado por la misma lengua si claro no es que la lengua es peligrosa separado por la lengua la lengua la lengua puede tomar una connotación vulgar dependiendo del tema de conversación en que se maneja el término por ejemplo mejor no doy ejemplo porque se va metiendo uno aquí se va uno como arrimando a la vaina se va adentrando a la vaina 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 a la vaina